¿Qué es el branding? ¿Y cómo el branding ayuda a posicionar a una marca? ¿Y cómo este posicionamiento de marca puede ayudarte a incrementar tus ventas? Hola, soy Santiago Carrilio, gerente general de Grupo Enroque y hoy quiero compartir contigo cuatro ideas acerca del branding y posicionamiento de marca que te ayudarán a incrementar tus ventas a continuación. Branding no es otra cosa que las acciones o gestiones que realizamos para fortalecer una marca. Ahora, lo que debemos preguntarnos si parece tan sencillo es ¿qué es una marca o qué representa una marca? Porque usualmente cuando pensamos en una marca, pensamos en el nombre de una empresa o en el logo de una empresa. Sin embargo, las marcas van más allá que eso. Si bien es cierto, este logo y este nombre son representaciones gráficas y auditivas muy importantes para fortalecer una marca, para posicionar una marca, para crear una marca, no son todas. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿qué más viene? Aquí viene la segunda idea. ¿Qué representa tu marca o qué debería representar tu marca? Aunque tú no lo creas, cuando tú vendes algo o haces una transacción, tú estás haciendo una promesa. Cuando tú vendes un producto o un servicio, me estás ofreciendo, sin decirlo necesariamente o diciéndolo en algunos casos, que tu producto cumple con A, con B, con C y que tu servicio va a ser así, asado. En este sentido, esta esperanza que yo tengo de que funcione como tú me estás ofreciendo, es tu promesa de venta. Esta promesa de venta, sea dicha o no sea dicha, empieza a ayudar a construir tu marca. Mientras más confianza la gente tenga en lo que tú vendes, en lo que tú haces, pues obviamente más fuerza va a tener tu marca. Pero no solo queda aquí, no solo es un tema de confianza, porque en confianza pues podemos tener transacciones a todo nivel. Cuando hablamos de branding, adicional a la confianza, hablamos de un propósito y de valores de marca. Entonces, en esta segunda parte de cómo ayudar con tu branding a posicionar tu marca y a vender más, una de las cosas que debes preguntarte es ¿cuál es el propósito del por qué haces lo que haces? ¿Por qué una persona debería comprarte a ti y no a la competencia? ¿Cuáles son tus valores y las cosas que vas a dejar al mundo? Estas preguntas aparentemente simples y aparentemente filosóficas nos ayudan en temas reales a la consecución de nuestros objetivos de venta. Vamos con la siguiente. Tres, una vez que determinas cuál es tu propósito y tus valores de marca, debes tener formas para comunicarlo. Las formas tradicionales de comunicación siguen siendo muy válidas y no necesariamente tenemos que lanzarnos 100% al mundo digital como muchas empresas o personas han tratado de hacerlo. Cuando me refiero a formas tradicionales de comunicación, me refiero, por ejemplo, a tu mismo producto o a tu mismo servicio. Tu producto o servicio intrínsecamente comunica los valores de tu marca y si no lo estás haciendo, debes preguntarte cómo lo hace. Tus procesos de fabricación, elaboración o de entrega de tus productos o servicios nos ayudan a comunicar los valores de tu marca. Así que asegúrate de que esos procesos estén bien. Adicionalmente, a pesar de que no lo creas, trabajadores felices que hablen de los valores de la marca son muy potentes en el branding y la construcción de un posicionamiento de marca y ayudan a tu marca. Las organizaciones con las que te juntas o las que ayudas, por ejemplo, son muy importantes para la creación de posicionamiento de marca. Y finalmente, pues, y no está por demás repetirlo, clientes satisfechos son uno de los mejores vendedores de una empresa y ayudan a comunicar tus valores de marca. Pensemos en las formas en las que nosotros activamente invertimos para tener un alcance más masivo. Puntualmente, la comunicación tradicional en términos de prensa, televisión, radio y la comunicación moderna, que pues ya se está volviendo cada vez más tradicional, que son los medios digitales. Cuando nosotros hablamos de crear información para estos medios que pueda compartir nuestros valores de marca, debemos contar nuestra historia. Y ahí viene un punto clave. ¿Cómo nosotros podemos contar la historia de nuestros valores uniéndonos a la cosmovisión de nuestros potenciales clientes, pagando en los canales correctos donde nuestros potenciales clientes estén para comunicar este mensaje? Si podemos lograr eso, habremos logrado un branding y un posicionamiento que de seguro tendrá éxito en el largo plazo, en el corto y largo plazo para incrementar tus ventas. Espero que esta información sea de valor para ayudarte a fortalecer tu marca, a comunicar tus valores de marca y tu propósito de marca, finalmente a posicionarte e incrementar tus ventas. En la descripción te dejamos un link hacia un artículo que habla acerca del posicionamiento y de cómo podemos utilizarlo, tanto en la parte física como en la parte digital, para incrementar tus ventas. No olvides de darnos like, suscribirte y compartir. Haznos cualquier pregunta que estamos acá para ayudar. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!